¡Suscríbete! 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 ¿Qué hiciste? Reírme de tu grito que pa' mí fue un chiste Es que tu hermano sabes que tú te cagaste Yo soy gordito hermano, yo sé que te cansaste No estoy cansado Si no estoy cansado Ya te has pasado, no lo tienes calculado Vienes de Ica, ¿qué pasó? El viaje te ha mareado El cálculo, ¿qué has hecho? Venir aquí y presumir mis pechos Hoy he pensado, presumir mis pechos Yo bajo este colectivo diré que no te diga techo Dame una pregunta, ¿eres pingón? Vamos a mi gato y te resuelvo esa cuestión ¡No! Esto no es pa' que mires, no ya que lo ten Contar chistes es hacer trayecto Y gritar, ¿tú crees que es hacer lo perfecto? Y gritar, ¿tú crees que es hacerlo perfecto? El de Ica en el marido quiere ver el tiempo del disco ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!